Faltando ya algunos minutos para finalizar, pasamos a N Digital con Arnel. Buenas noches Arnel. Buenas noches Nuria. Para que nos diga, pues nos relates y nos resumas en pocos minutos las noticias más importantes. Así es, como cada semana en N Digital hemos preparado el resumen con las noticias más importantes de la semana. Se los vamos a presentar de inmediato. Un 68.3% de los dominicanos desaprueba que se modifique nuevamente la Constitución para que el gobernante Danilo Medina opte por un tercer mandato consecutivo en el 2020, según una encuesta de la firma Galup publicada el lunes. Y el colectivo SOS Ambiente RD denunció que el presidente Danilo Medina autorizó la siembra de aguacates dentro del área protegida del Parque Valle Nuevo, lo que califican como una indolencia del mandatario. El Parque Valle Nuevo es un área protegida ubicada en el municipio de Constanza, provincia La Vega, por lo que está prohibido que los terrenos sean utilizados para la siembra. Y en otra información, el Pleno de la Junta Central Electoral dispuso mantener el arrastre de votos entre diputados y senadores en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo, demarcaciones que están divididas por circunscripciones electorales. Mientras, se estableció que habrán cuatro boletas, una por cada nivel de elección, en las 26 provincias que no han sido divididas en circunscripciones electorales. Y ante esta situación, en total desacuerdo, reaccionaron los dirigentes políticos de oposición. Y el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, concluyó el miércoles la audiencia preliminar que se le sigue a los siete imputados de supuestamente recibir los sobornos que la brasileña Odebrecht repartió en el país, y dijo que el próximo 21 de julio anunciará la decisión. En esa fecha, el magistrado tendrá la oportunidad de enviar a juicio o no a los acusados. La decisión la emitió Ortega al término este miércoles de las exposiciones de la defensa de los acusados, un día después de que el Ministerio Público diera su veredicto solicitando el envío a juicio a todos los acusados. Y lamentablemente, una mujer murió la tarde de este jueves, tras someterse a una cirugía estética en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada, a manos del doctor y propietario de la clínica, doctor Héctor Cabral. La hija de la fallecida y también modelo Yadna Rivera, denunció desesperada a través de una transmisión en vivo por la red social Instagram Lo Acontecido, asegurando que se trató de una negligencia médica y que el doctor Cabral no daba la cara. La ya fallecida había llegado a la clínica alegadamente con el objetivo de realizarse una liposucción y reducción de senos. El doctor Cabral tiene en el ejercicio de la cirugía plástica un amplio historial negativo, que incluye muertes de varias pacientes, mutilaciones e impedimentos para ejercer la profesión. La tarde del viernes, el doctor convocó a una rueda de prensa, misma que fue de gran disgusto para muchos porque no respondió a las interrogantes. Salud Pública también se pronunció y dijo que investiga al respecto. Muchas gracias a N Digital por este resumen. Vamos a agradecerle a Badina porque este viernes tuve el privilegio de participar en la inauguración del torneo de baloncesto pre-superior, invitado por el comité organizador que preside Hugo Veras. Muchas gracias al licenciado Fernando Teruel por la oportunidad de hacer el saque de honor en este importante evento deportivo. Suerte a todos los jugadores.